Jaja, The Gold, El Hueso, Brian, Martito Flow, loco, el tigre no tan ready, llévate de mí, oye como dice. Mueveme ese culo el paso, pa' que no se me safe un plomazo, mami chula no me busque un caso, con el novio tuyo le guado un fuetazo. Mueveme ese culo el paso, pa' que no se me safe un plomazo, mami chula no me busque un caso, con el novio tuyo le guado un fuetazo. Si tu tengo un party tienen que ponerme pa' que cojan notas si quieren subirla, los descatos tienen que buscarme si quieren volver el trabajo hasta purina. Yo estoy pegado pero no dejo la esquina en Herrera, si tu eres un gander no adivinas, si tu escuchas esto va a venir esa nalga hasta que se te gasta aunque te la den fina. No me pongas pero si quieres taquillo, no doy cotorra, tu la vas a sentir, quieren arreguindarse de mi, después que la aprendí quieren hacerlo así. Cuando los hallamos hicieron pipí, flaco le freno y no supo que decir, y yo se que te gusta el corito por eso es que yo te lo voy a repetir. Mueveme ese culo el paso, pa' que no se me safe un plomazo, mami chula no me busque un caso, con el novio tuyo le guado un fuetazo. Mueveme ese culo el paso, pa' que no se me safe un plomazo, mami chula no me busque un caso, con el novio tuyo le guado un fuetazo. Y que lo que, que lo que ven, ponte pa' eso, con tu no hay un toto y no tiene un peso, dale rápido, muéveme eso, demuéstrame a mi que tu da pa' eso. Yo a ti te tengo más ganas que un preso, si yo te lo pelo yo no se na' de eso, no me digas que yo me cotizo, que yo soy la cabra, quien no sabe eso. No me busque, pero si quieres ta' aquí, yo no doy cotorra, tú la vas a sentir, quieren arreguindarse de mí, después que la prendí, quieren hacerlo así. Mueveme esa culo el que cae mi attrago, Bryan, produciendo, flaco, 164.